El Partido Acción Nacional realizará este domingo en todo el país la elección interna para determinar la candidatura de Ricardo Anaya como aspirante a la presidencia de la república y donde solamente podrán participar militantes panistas que figuren en el padrón. En Quintana Roo se instalarán 10 centros de votación donde participarán 30 funcionarios de casilla y podrán votar alrededor de 2 mil militantes. El presidente del comité directivo en Quintana Roo, Juan Carlos Payares Bueno, invitó a toda la militancia a emitir su voto para determinar la candidatura de Ricardo Anaya por la coalición por México al frente de las 10 de la mañana a las 4 de la tarde en las instalaciones de los comités directivos municipales del estado. Payares Bueno mencionó que por el convenio de coalición se definió que la selección del candidato a la presidencia de la república sería mediante una elección interna y el periodo para registrarse estuvo abierto desde el 9 de diciembre hasta el 7 de enero, tiempo en el que se recolectaron firmas de apoyo al aspirante, por lo que al término del plazo solo resultó procedente el registro de Ricardo Anaya.